hola chicas chicas y chicos les voy a enseñar hacer una receta que hacía mi abuela así es que vamos a empezar estoy usando la cámara del youtube no sé si funcione voy a intentar no sé hasta dónde grabé y no sé si funciona si no pues ahí lo hago solo que como siempre no tengo buen respaldo se me hace que voy a tener que cortarle